10 Maneras en que Yamcha arruinó su simpatía 10. Deja inconsciente a la joven Chi Chi y manipula su corazón Algunas de las aventuras más interesantes de Yamcha tienen lugar en la serie original de Dragon Ball, lo cual es una pena. El encuentro inicial entre Yamcha y Chi Chi se convierte en una pelea a puñetazos, y Yamcha no muestra ninguna contención en esta batalla contra una joven. Yamcha deja inconsciente a la joven Chi Chi y, cuando ésta vuelve en sí, le miente y le dice que la quiere. La mentira de Yamcha es para evitar ser herido como el dinosaurio que Chi Chi aniquila, así como para evitar la ira del padre de Chi Chi, Ox King. Al final, Yamcha se limita a huir en un último acto de cobardía. 9. Su fracaso en el torneo de poder Los torneos son eventos habituales en la franquicia de Dragon Ball, pero el torneo de poder de Dragon Ball Super es una batalla real entre los luchadores más fuertes del multiverso. El borrado del universo está en juego, por lo que es muy importante que se seleccionen los 10 luchadores adecuados para la lista del universo 7. Esto da a los personajes humanos olvidados, como Tien, el maestro Rossi y Krilin, grandes oportunidades para brillar. En el caso de Yamcha, los personajes lo evitan activamente y tratan de desviar el tema. Es una vergüenza a la que no quieren involucrar en la situación. Yamcha se muestra aún más necesitado aquí. 8. Es completamente inútil en las películas de Dragon Ball Z Las películas de Dragon Ball Z son entretenidas aventuras extra que suelen destacar a los actores secundarios de la serie antes de que Goku salve el día. Yamcha, en cambio, está casi totalmente ausente de la acción en estas 15 películas. La tercera película, Tree of Might, es la única vez que Yamcha entra en acción, pero su ataque contra el acayo de Turles, Kakao, es inútil y resulta en su derrota. Además, el nuevo coche de Yamcha se estropea en la película y él se queja progresivamente por ello. Solo experimenta el fracaso en esta película. 7. El deseo de Dragon Ball de revivirlo es una idea tardía. Hay docenas de deseos que se piden a las bolas de dragón titulares, y uno de sus usos más prácticos es el de revivir a personas fallecidas. Yamcha, como muchos otros, se beneficia de este poder, aunque prácticamente se produce bajo coacción. Tras la destrucción de Namek, Dende utiliza su último deseo para teletransportar a Goku de vuelta a la Tierra. Sin embargo, Goku se niega, y Dende decide en su lugar revivir a Yamcha. El hecho de que la reanimación de Yamcha no sea una prioridad reduce la dignidad que le queda al personaje. Además, cuando es revivido, lo tiran a un lago y se convierte en un chiste, cosa que no le ocurre a ninguno de los otros revividos. 6. Es amenazado y tiene como objetivo a un niño. Puede que Yamcha no sea muy respetado al final de Dragon Ball Super, pero es uno de los primeros personajes que forma equipo con Goku en la serie original, y en realidad es algo importante en ese momento. Yamcha tiene una fuerza legítima, pero es problemático que esté inmediatamente dispuesto a golpear a un niño pequeño. Kit Goku puede defenderse, pero eso no viene al caso. Resulta aún más órdido que la lucha de Yamcha contra Goku parezca ser también un intento de impresionar a Bulma, y que Yamcha esté incluso celoso del vínculo de Goku con ella hasta cierto punto. 5. Parece que cambia las artes marciales por el béisbol. Algunos individuos en Dragon Ball se sumergen en el entrenamiento para superar sus efectos, pero no hay nada malo en aquellos que reconocen sus debilidades y se dedican a otra cosa en la vida. Dicho esto, Yamcha es el único en Dragon Ball que parece dar completamente la espalda a las artes marciales y al entrenamiento en favor del béisbol. Yamcha se deja llevar por la imagen pública y la reputación que conlleva un equipo de béisbol ganador, pero resulta que ni siquiera es un jugador tan fuerte. El inesperado partido de béisbol contra los mejores del universo se expone de manifiesto las debilidades de Yamcha. 4. No puede defenderse contra los Aibaman. Dragon Ball se arranca con fuerza, y al principio de la saga saan introductoria se produce una gran limpieza de la casa cuando muchos de los personajes principales de Dragon Ball encuentran su fin. Vegeta y Nappa son unos luchadores formidables que no tienen nada que ver con lo que se ha visto hasta ahora. El equipo saiyan espera su momento con la liberación de Saibamen. Yamcha es uno de los pocos que encuentra su final a manos de estas criaturas regresivas. Es una forma trágica de morir que subraya lo fuera de su elemento que está Yamcha aquí. Este es el principio del fin para Yamcha. 3. La historia de sus cicatrices en la cara nunca se proporciona. La franquicia Dragon Ball abarca una amplia línea temporal que permite a sus personajes experimentar toda una vida. El Dragon Ball original salta tres años hacia adelante cuando se dirige al siguiente torneo mundial de artes marciales. Boku, Yamcha, Krillin, Tien y Chiaotsu entrenan duro. El regreso de Yamcha marca el primer vistazo a las cicatrices de su cara que van a definir en gran medida la apariencia del personaje. La simpatía por Yamcha podría generarse revelando cómo se hace esas cicatrices y la lección de formación de carácter que experimenta. En cambio, se deja en el misterio y se da a entender que estos acontecimientos vitales no son importantes. 2. Su derrota contra los South Juniors. Es cierto que Yamcha no es el único que pierde ante los jóvenes célula, que técnicamente tienen la misma fuerza que célula, pero él recibe la peor de las palizas. Es una derrota especialmente brutal y humillante. Esta podría haber sido una oportunidad para que Yamcha se redujera de la derrota similar que sufrió en la saga Saiyan contra los Saibamen. En lugar de ello, la historia se repite y Yamcha es humillado aún más en lugar de alcanzar un estatus elevado. Es uno de los últimos combates importantes de Yamcha y le deja en un lugar insatisfactorio en el que nunca recibe la catarsis de la redención. 1. Pierde a Bulma como interés romántico. La mayor área en la que Yamcha arruina cualquier buena voluntad que tenga es el lento declive de su relación con Bulma, para que ella encuentre una satisfacción mucho mayor con Vegeta. Yamcha parece dar por sentado que siempre tendrá a Bulma, lo que supone un duro despertar para el personaje. Si Yamcha cuidara mejor de Bulma, es posible que su amor se hubiera salvado y acabaría siendo un personaje de Dragon Ball mucho más importante, aunque no esté luchando directamente en el campo de batalla. ¡Gracias! ¡Gracias!